En un comunicado firmado por Marco del Toro, abogado de Elba Sterre Gordillo confirma que no hay existencia de carpetas de investigación en contra de su cliente tal como la había firmado una publicación del medio Reforma. Del Toro sostiene que la Procuraduría General de la República confirmó que no existe ningún asunto adicional de aquellos que ya quedaron plena, ilegalmente concluidos con sentencias de inocencia firmes y definitivas. El abogado explica que es falso que le negaron a la ex lideresa del Sintel acceso a la pesquisa por una continuidad en las indagaciones, ya que un juez segundo de distrito de amparo en materia penal en la CDMX resolvió que no hay más acciones legales en contra de la maestra. Agrega que en el proceso de Gordillo se siguen acciones estándar, como lo son distintos amparos buscadores, que de ningún modo puede dar lugar a interpretaciones incorrectas como sucedió con la nota del reportero Abel Barajas del mencionado periódico. México PRD, en debacle, es la séptima fuerza política en Congreso, libertad total. El pasado miércoles la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, FJA, aplazó la resolución del juicio que interpuso la ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sintel, Elvester Gordillo Morales, en contra del Servicio de Administración Tributaria, SAT, por un supuesto cobrón debido del impuesto sobre la renta correspondiente al 2012. El Tribunal resolvió, por unanimidad, devolver los autos del juicio 5563-17-17-13-4 a la 13ª Sala Regional Metropolitana, a fin de que subsane las violaciones de procedimiento en las que se incurrió durante el proceso de instrucción. En su resolución, el Pleno del FJA determinó dejar sin efectos el acuerdo del 26 de marzo de 2018, por el que se declaró cerrada la instrucción del juicio, y el del 20 de febrero de 2018, sólo en la parte que se concedió el término para formular alegatos. Asimismo, ordenó emitir un acuerdo a través del cual requiera a Gordillo Morales la exhibición de la prueba precisada en el numeral 8 del capítulo correspondiente del escrito de demanda. Sociedad por estafa maestra reducen contratos a universidades política. Embajadores de México en EU ya presentaron renuncias. Sociedad comienza evaluación a profesores de bachillerato.